Hola, bienvenidos a un nuevo video del taller de básquetbol formativo de la comuna de Plasilla, impartido por el profesor César Chávez. En el video de hoy reforzaremos lo que es el fundamento del pase de béisbol. Le envío un gran saludo al gobierno regional, al consejo regional y a la corporación de deportes de Rancagua, quienes han hecho posible esta segunda versión de los talleres online. Recuerden que es muy importante que ustedes cuenten con una botella de agua para la hidratación, que estén siempre bajo la supervisión de un adulto, en caso de que necesiten acudir a él, además de realizar actividades físicas con ropas deportivas y zapatillas adecuadas. Y por último, realizar la clase en un espacio libre de objetos que puedan causar un accidente. Los materiales que utilizaremos en este video son un balón de básquetbol, además utilizaremos nuestros cuatro conos de colores, rojo, azul, verde y amarillo. Iniciaremos la clase con nuestro calentamiento, enfocado en ejercicios sencillos para activar nuestros músculos y articulaciones. Vamos a realizar el primer ejercicio con balón frente nosotros, vamos a hacer pequeñas torsiones hacia el lado izquierdo, vamos todos juntos realizando nuestro calentamiento. La espalda alineada, ahora hacia el lado derecho. Balón al frente, brazos extendidos. Muy bien, un poco más, nos detenemos, ahora balón arriba y abajo, movilidad articular de hombro, lo voy a mostrar de lado. Recuerden que no son movimientos bruscos, es solamente activación, no es competencia. Nos detenemos, hacemos torsiones completas, de derecha a izquierda, apretan la zona de los abdominales, apretan la guatita. Siguiente ejercicio, abajo y arriba, lento y suave, tanto al bajar como al subir. Manténganse en movimiento, vayan a su ritmo, siempre mantengan la respiración constante. Mantén, vayan a su ritmo, siempre mantengan la respiración constante. Muy bien, para el siguiente ejercicio vamos a hacer skipping bajo, son patadas bajas. Vamos, le agregamos movimiento de balón, coordinamos los dos movimientos. Siguiente ejercicio, vamos, si no pueden coordinar el movimiento. solamente hagan el skipping bajo, nos detenemos, dejamos al balón a un lado, vamos a hacer skipping alto, rodillas altas, velocidad media, recuerden que es solo calentamiento, recuerden brasear, espalda derecha, vista al frente y mantiene la respiración, nos detenemos, manos atrás y hacemos taloneo, avanzando y retrocediendo, recuerden elevar lo más posible los talones, sigan así, manténganse en movimiento, nos detenemos, círculos completos hacia adelante utilizando nuestros brazos y eso, espalda derecha, vista al frente, movimientos lentos y continuos, círculos hacia atrás ahora, mantengan la respiración, no se detengan, finalizamos y ahora brazos adelante, cruzamos, separamos y cruzamos de forma continua, a esta altura debemos sentir un calor en nuestra articulación de los hombros, debemos sentir como los homóplatos se juntan atrás en nuestra espalda, bien, nos detenemos, brazos al frente, uno arriba y uno abajo, de forma alternada, sigan así, coordinen el movimiento, nos detenemos, cruzamos los dedos, hacemos círculos con nuestras manos, bien, activamos nuestra articulación de muñeca, nos detenemos, brazos al frente y hacemos estrellas, activamos nuestros dedos de forma lenta y suave, un poquito más rápido y a máxima velocidad, vamos, vamos, sigan así, sin detenerse, brazos totalmente extendidos al frente, unos segundos más, excelente, nos detenemos, hacemos salto tijera, separamos y juntamos, sigan así, coordinen el movimiento, un pequeño salto entre cada tijera, nos detenemos, y para finalizar, saltos de payaso, preparados, preparadas, vamos, recuerden, separo y junto, separo y junto, vamos, este es el ejercicio más completo para activar todos nuestros músculos, unos segundos más, excelente, inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca, inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca, es hora del desarrollo de los ejercicios, recuerden que hoy día reforzaremos el fundamento de pase de béisbol, debemos recordar que el pase de béisbol es un pase de larga distancia que se utiliza principalmente para los contragolpes, debemos llevar el balón atrás de nuestro cuerpo y arrojarlo utilizando nuestra mano, extendiendo el brazo hacia adelante y llevando el peso del cuerpo desde atrás hacia adelante, deben llevar el balón atrás utilizando su mano hábil, extender el brazo hacia adelante llevando el peso desde atrás hacia adelante, para lanzar el balón con la mayor potencia posible, el brazo termina totalmente extendido y la palma de la mano apuntando hacia abajo, recuerden que el pase debe lanzarse hacia adelante del jugador que va en carrera, para que éste no tenga que detenerse y así aprovechar la carrera y la velocidad para atacar la canasta. En nuestro primer ejercicio vamos a simular el pase de béisbol, podemos lanzar hacia abajo o detener el balón y vamos a botear desde el primer cono hasta el último cono con la mano derecha, recuerden que si tienen un compañero de entrenamiento pueden realizar el pase completo. Iniciamos en 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a realizar el mismo ejercicio, vamos a realizar un pase de béisbol y vamos a botear con la mano izquierda. Recuerden que el desplazamiento es en línea recta y si tienen un compañero para practicar, realicen el pase de béisbol completo. ¡Vamos! ¡Iniciamos en 3, 2, 1! ¡Iniciamos en 3, 2, 1! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el siguiente ejercicio vamos a botear con la mano izquierda hacia un lado y con la mano derecha hacia el otro de forma continua para trabajar el control de nuestro bote. Recuerden que el bote debe pasar por sobre los conos. ¡Vamos! ¡Preparados, preparadas! Iniciamos en 3, 2, 1... ¡Suscríbete! 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 el ejercicio visto anteriormente. Pase de béisbol y bote con la mano derecha desplazándonos hacia la izquierda. Pase de béisbol y bote con la mano izquierda desplazándonos hacia el lado derecho. Recuerden trabajar el ejercicio de forma concentrada. Muy bien, vamos a trabajar. Preparados, preparadas, iniciamos en 3, 2, 1. ¡Suscríbete al canal! En el siguiente ejercicio vamos a realizar pase de béisbol y realizar un círculo por cada cono. Nos vamos a desplazar lo más rápido posible y repetimos para devolvernos. Pase de béisbol. Recuerden que si tienen un compañero que les puede ayudar a recibir el pase de béisbol, sería genial. Vamos, iniciamos en 3, 2, 1. ¡Suscríbete al canal! En el siguiente ejercicio vamos a realizar un pase de béisbol. y nos vamos a desplazar hacia el otro extremo realizando círculos alrededor de cada cono, pero con el bote del balón. Pase de bote del banco y hacemos círculos alrededor de cada cono pueden utilizar tanto la mano derecha como la izquierda, para completar el circuito de bote. Iniciamos en 3, 2, 1 Iniciamos en 3, 2, 1 En el siguiente ejercicio vamos a realizar nuestro pase de béisbol y luego nos desplazaremos hacia el lado contrario realizando skipping alto de forma lateral Pase de béisbol, balón de atrás adelante, skipping alto y repetimos para devolvernos Recuerden un minuto de trabajo, desde ahora ya Iniciamos en 3, 2, 1 ¡Gracias! 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 El siguiente ejercicio es uno de nuestros desafíos Vamos a estar en el puesto realizando pases de béisbol Cuando aparezca un color en la pantalla vamos a seguir la secuencia Son 3 colores Rojo, azul y verde y volvemos al centro Recuerden que el bote es de forma alternada derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda Rojo, amarillo, verde Rojo, amarillo, verde Rápidamente vuelvo al centro a continuar con los pases Iniciamos en 3, 2, 1 ¡Gracias! 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 Nuestro último ejercicio desafío, pase de béisbol en el puesto. Ahora vamos a ver cuatro colores, verde, rojo, azul, amarillo y con el bote de forma alternada vamos a botear lo más rápido posible para volver al centro y continuar realizando los pases de béisbol. Recuerden ver la secuencia de colores y rápidamente con bote alternado pasar por detrás de los conos y llegar al centro. Iniciamos en 3, 2, 1 ¡Gracias! 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 Es hora de nuestra vuelta a la calma. Recuerda que en cada ejercicio de estiramiento muscular debes concentrarte en la respiración profunda. ¡Vamos! Vamos a llevar nuestra mano derecha detrás de la cabeza y con la mano izquierda tomamos el codo y tiramos hacia atrás. La espalda debe estar derecha. La espalda debe estar derecha debemos tirar el codo hacia atrás. Estamos estirando nuestro tríceps. Recuerden mantener la respiración. Bien. Este estiramiento está enfocado en la recuperación. Mano izquierda hacia atrás. Con la mano derecha tomamos el codo y tiramos hacia atrás. Vista al frente. Vista al frente. Espalda derecha. Concéntrense en inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Muy bien. Siguiente ejercicio. Mano derecha al frente. Tomamos desde la mitad de la mano y estiramos al frente. Recuerden que el codo está totalmente extendido. Mantenemos esa posición. Listo. Mano izquierda al frente. Tomamos y extendemos. Recuerden que debemos tomar desde la mitad de la mano, no de los dedos. Muy bien. Siguiente ejercicio. Cruzamos los dedos, extendemos adelante y llevamos hacia arriba. Extendemos lo más posible hacia arriba. Y bajamos. Vamos a tomar la punta del pie derecho con nuestra mano derecha y llevamos hacia atrás. Recuerden que las rodillas deben estar juntas. Vista al frente. Mantenemos el equilibrio. En caso de necesitarlo se pueden apoyar con la pared. Cambiamos. Pierna izquierda. Inhalamos la nariz. Exhalamos con la boca. Inhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Y bajamos lentamente. Separamos las piernas. Con las manos intentamos llegar lo más abajo posible. Intentar tocar el suelo. Y mantener ahí. Relajen el cuello. Inhalan por la nariz. Exhalan por la boca. Y lentamente van bajando un poquito más. Lentamente nos levantamos. Inhalamos. Muy bien. Muy bien. Vamos ahora a poner el talón del pie derecho al frente. Y con la mano derecha levemente vamos a tirar hacia atrás. Relajamos el cuello. Inhalamos por la nariz. Exhalamos por la boca. Enbala. Enbala. Nos levantamos. Y cambiamos de pie. Talón del pie izquierdo. Mano izquierda. Tocamos la punta del pie. Y tiramos levemente hacia atrás. ¡Ven así! Respiración profunda Y nos ponemos de pie Para el siguiente ejercicio Nos vamos a sentar en el suelo Vamos a flexionar la rodilla derecha Y con las dos manos vamos a intentar llegar a la punta del pie izquierdo Mantenemos la posición Nos extendemos lo más posible Si no llegan a la punta del pie puede ser a la pierna, al tobillo Y volvemos atrás Flexionamos la rodilla izquierda Y ahora intentamos llegar lo más lejos hacia la punta del pie derecho Inhala, exhala Volvemos atrás Juntamos la planta de los pies Agarramos fuertemente las zapatillas Intentamos llevar la frente lo más cerca de las zapatillas Vamos a sentir como se estira nuestra espalda Se alinea nuestra columna Y mantienen ahí unos segunditos Lentamente volvemos hacia atrás Ahora elevamos y bajamos rodillas Mantenemos la posición Espalda derecha Cuello relajado Subimos y bajamos suave y lentamente Para finalizar Cruzamos los pies Descansamos las manos en las rodillas Cerramos los ojos Inhalamos Y exhalamos Inhalamos profundo por la nariz Exhalamos fuerte por la boca Inhalamos profundo Exhalamos Inhalamos Exhalamos Inhalamos Y exhalamos Muy bien Acabamos de terminar el video con los ejercicios de refuerzo para el pase de béisbol Espero lo hayan dominado Si hay algún ejercicio que no hayan completado Pueden repetir la cápsula cuantas veces lo necesiten Recuerden que cuando necesiten pausas de hidratación o descanso Deben pausar el video Muy bien Los materiales que utilizaremos en nuestra próxima cápsula son Nuestro balón de básquetbol Además utilizaremos nuestros cuatro conos El de color rojo, azul, verde y amarillo Recuerden que los videos anteriores ya aprendimos a fabricarlos Recuerda que para minimizar el riesgo de contagio del coronavirus Debemos utilizar mascarillas certificadas Cuando estemos en el exterior Mantener el distanciamiento social Además de lavarnos las manos con jabón Y vacunarnos Es muy importante seguir estas recomendaciones para minimizar el riesgo de contagio Recuerden suscribirse a Deporte Formativo Colchagua En donde todas las semanas subiremos nuevas cápsulas Los días martes y viernes Básquetbol Formativo Para que puedan practicar y conocer este hermoso deporte Recuerden practicar y dominar cada ejercicio Recuerden mantenerse activos Alimentarse bien Y disfrutar del deporte Nos vemos en la próxima